La situación es muy grave porque la ministra de salud, la doctora Ribó, el 31 de octubre firmó la resolución 1657, por la cual aproximadamente 1500 suplentes de guardia quedan despedidos del gobierno de la ciudad. Aparte, por este mismo decreto 1657, en el SAME se levantaron una cantidad de programas con gran impacto social, por ejemplo el PADU clínico, ya no existe más, que atendía adultos en situación vulnerable, y de los programas pediátricos, el PADU pediátrico se reduce a la mitad, que atiende las 500 colegios de la Cava y las colonias, y el programa de pediatría en casa lo quieren reducir a la mitad, que es el mismo programa nocturno. Ahí hay dos programas que directamente los levantaron, que son el GORIP, que son los pediatras que derivan y ayudan en cuando hay camas. El defensor de la ciudad, Ramiro Dos Santos, junto con Patricio Canepa, que es su secretario, presentaron un amparo y la jueza Vergara dictamina una cautelar, por la cual la 1657, que es esta resolución, debería quedar en suspenso. A pesar de esto, con la excusa de que no están notificados, que hablamos con Ramiro Dos Santos, y no es cierto, el gobierno fue notificado el 27 de diciembre, están incumpliendo la cautelar, siguen sin reincorporar, por ejemplo, a los 98 profesionales del Álvarez, que cubren un montón de programas de género, importantísimos, siguen sin modificar esta reducción de cargos de suplentes de guardia. En el Hospital Tornú, lo que está pasando es que hay falta de suplentes de guardia, o sea que hay días que, en determinadas especialidades, no hay médico de guardia en la guardia externa. Por ese motivo, hoy hay una asamblea con paro activo en el Tornú. En el SAME, esto significa que, por ejemplo, cuando fue la ola de calor, todo lo que serían los códigos verdes, que sería lo no tan grave, que se cumplía con PADU Clínico, que son médicos clínicos que van con su auto, que eran aproximadamente 30 compañeros, o PADU Pediátrico, que somos pediatras, que vamos a ver niños que no están graves, porque si no va la ambulancia, no se cuenta con ese recurso, cosa que se sintió, por ejemplo, en la ola de calor. Los ministros no nos reciben, nosotros hemos pedido por nota personalmente, etc., reuniones con Vidal, que dicen que fue el artífice de este decreto, 1657, con la ministra Ribó, yo incluso un día me la crucé de casualidad que ella entraba ahí, le pedí por favor una entrevista, me dijo que se la pida por mail, jamás nos contestaron, y tampoco las autoridades del SAME. ¡Gracias!